Con escasa participación de instituciones públicas así como de autoridades se conmemoró en la fecha a los 201 años de elevación de Villa a Ciudad de Huaraz con el título de la muy generosa en reconocimiento al apoyo y respaldo a la gesta libertadora. Además de ser una de las ciudades más importantes de la zona sierra de nuestro país desde los años 1800 que destacó el burgo maestre de la provincia puntualizando que es menester conocer nuestra cultura e historia para mantener viva nuestra identidad. ...de la historia, pero quiero repetir un poco más al respecto porque debemos saber de dónde venimos. En 1933 el sacerdote Francisco Alberto de Villa decía Desconocer la historia y geografía de su perrullo es lo mismo que ignorar la disposición de la propia casa y de los sucesos ocurridos en la familia lo cual ya sería el polvo de la desidia y el abandono. 18 de enero de 1823 dictaba como la muy generosa Ciudad de Huaraz y hay que reconocer cómo es que hay gente de otros lugares que hicieron posible eso. Desde Casma, el ejecutado Tiburcio de Arce, a quien con homenaje se le rinde en ese pasaje y se tiene una memoria de su monumento para Tiburcio de Arce y un saludo a los trasleyes, a quien también hemos invitado, seguramente por motivos que no están acá con nosotros, motivos de fuerza mayor. Por eso, el homenaje a el Tiburcio de Arce que propuso ante la generosidad, sería un desnudo a ese pueblo generoso, pero generoso para el fin, como hemos escuchado en la misa. Nosotros estamos haciendo bien las cosas, al cumplirse estos 452 años de aquella reducción y los 201 años del título, estamos dándole el merecido homenaje y el recuerdo que como municipalidad, para que las jóvenes generaciones que están hoy ocupando este territorio guarasino, y como está escrito en la Biblia, acuérdate de los tiempos pasados, considera los años de edad en edad, pregunta a tu padre para que te lo cuente y a tus ancianos para que te lo digan. No desperdiciemos al abuelo, porque sabe mucho con su experiencia y con su edad. Escuchemos siempre a ellos. Por lo mismo, estimados amigos que nos escuchan y no venen, trabajadores de todos los sectores, especialmente en esta municipalidad de Guadalajara, quienes deben tener un respeto por el trabajo que están desarrollando, debemos tener presente que somos un pueblo como historia. Somos un pueblo como historia y eso tiene que reconocerse, y por ello debemos afirmar nuestra identidad, vivir orgullosos de su pasado, para defenderse en todo terreno e impulsar su progreso. La historia pura nos reafirme entonces, y que quede claro, que un 18 de enero de 1823, a 201 años, Guadalajara capital provincial y departamental de aquel Guayas, que se nos despojó para llamarnos Ollancas, recibió el título, no de noble, porque no fue fundado por españoles, sino de la muy generosa ciudad de Guadalajara, con ese título, razones y argumentos válidos para ser considerados como tales, y seguir asumiendo compromisos serios, responsables, para continuar trabajando por el desarrollo de esta Guadalajara, que amamos, con ánimo, con vida, con corazón, porque crecimos, nosotros crecimos, a las riberas del Auqui, del Paria, del Quilgey, del Santa, aspirando su verde fragancia de eucalipto, se derretaba, y jugueteando, amigos, jugueteando por esta mágica e histórica pileta de Guadalajara, porque esta es una mágica y una histórica pileta, que contaría si hablara todo lo que ha pasado en esta hermosa tierra. ¡Gracias!